Deja que se entere Como yo te quiero y como tu me quieres Deja que nos mire Cuando te enamore no te quejes Deja que mi alma brille Dime que hago, que hago contigo No me des pena por mi vida, te lo pido De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero Que me dejes, que te mires, que te beses, si es que puedo Y bienvenidos a Medias de Cero Pues casi casi nos estamos quedando con Suri y con nosotras Sí señor Nos vamos a adueñar Chicas guapísimas, ustedes que bárbaras Y la verdad es que dijimos Esas carnes nos pertenecen No bueno Suri Por hoy sí, soy toda suya Rompes redes sociales Bueno también No, pero rompes redes sociales O sea de verdad eres yo creo que la La famosa local Con más followers Sin comprar Que conozco Así que un honor que estés con nosotras Un honor que me inviten a su programa La verdad y guapísimas como siempre ustedes Y voy a repetir lo que pasó la semana pasada Suri me manoseó Vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy A coso laboral Sí, pero no importa Lo voy a dejar porque tiene muchos followers No lo voy a demandar Es más, ahorita me grabo llorando Sí La Suri me manoseó No, no, no Esa carla ya por hacerle así Ya dice que le agarra uno la bubi Que le agarra uno todo Me agarró el morongo de tapachula Señor y señora El morongo de tapachula Y no nomás lo agarró Le hizo así Oye si salieron en Playboy Porque les hicieron aquí Porque no vas a hacer Me agarró el morongo de tapachula Más conocido como Monte Benito Muy conocido en el pasto como Oslo Y así en los barrios así por donde yo crecí Como el pan, ¿no? Como el pan de cada día El pan de cada día El chuletón Oigan, ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado Porque este programa es serio, señor y señora El día de hoy tenemos al abogado de las pestañas más sexys de la frontera Aparte, pues un placer porque nos perteneces desde radio En Romancia hace unos 4 o 5 años Muchísimas gracias por la invitación Gracias por esa introducción Y aquí estamos con mucho gusto ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Arturo! Preséntate todo así Soy el abogado Soy el abogado Arturo Rodríguez Abogado en México Abogado en Estados Unidos Y mi práctica se enfoca única y exclusivamente en derecho migratorio de los Estados Unidos Ahí está, perfecto Y me encanta porque yo sé que en casita y en Facebook y en redes sociales me dijeron Es que no hay que hablar de nada que involucre el COVID O de nada que involucre esta onda de toda la gente quejándose y las protestas Pero pues ya saben, nos gusta ir contra la corriente Así que ¿qué creen que vamos a hablar? Bueno, no, del COVID hoy no Sí, del COVID no Pero yo creo que sí tenemos como frontera Que hablar un poco de todo lo que sucede como frontera Y que nos interesa a todos al final de cuentas Por ejemplo, me comentaban las dos que hicieron de línea Un chorro de línea en el puente Entonces también se me hace muy interesante el saber hasta qué punto Van a abrir los puentes para todo el mundo No nada más para ciudadano americano Yo tengo una pregunta que a lo mejor es muy estúpida Pero aún nadie me la responde No, no la sabe Es por qué demonios el puente está cerrado para la gente con visa Y por qué un ciudadano puede ir y venir O sea, yo no entiendo si se trata de evitar el contagio O sea, yo como ciudadana no me puedo contagiar O sea, no entiendo Pues tiene que ver con la acción ejecutiva que el presidente Trump tomó unos días atrás Donde básicamente le estaba cerrando las puertas a la inmigración Una orden ejecutiva donde no me preocupa mucho Porque si él hubiera querido hubiera hecho más larga la misma Pero esto tiene que ver obviamente con el problema de la pandemia que estamos viviendo Yo sé, muchas veces no tiene lógica las acciones de las autoridades Y efectivamente si alguien va a traer el contagio Pues obviamente puede ser un ciudadano americano O una persona que tiene una visa de trabajo Que le permite entrar a los Estados Unidos He escuchado también casos Por ejemplo de gente con visa de turista En donde por cuestiones humanitarias o de emergencia Sí les están permitiendo la entrada Son casos muy pocos Pero la idea de esto es parar un poquito Lo que es el número de personas contagiadas El número de muertos Bien sabemos cómo está la situación en Ciudad Juárez El número de contagios que se está aumentando también El paso La gente de las cruces nos echa la culpa Los del paso Los del paso Los de Juárez Los de Juárez a Chihuahua y así sucesivamente Entonces tiene que ver con eso No nos han dicho exactamente cuándo van a abrir los puentes Nos han comentado ya de varias fechas Ahorita nos comentaron que era para el 22 de junio No sabemos si efectivamente vaya a ocurrir esa situación De esa misma manera se cerraron las oficinas de inmigración local Se cerró también el consulado americano en Ciudad Juárez Y desconocemos a ciencia cierta Cuando se vaya a abrir Nos comentan ahí por ejemplo que las oficinas de inmigración Ya están muy pronto en abrirse Y hay que estar pacientes Yo sé que ha sido una situación muy complicada Pero si quieren frenar la oleada de gente contagiada Para que no amente el número de personas aquí en los Estados Unidos Pero pues al final de cuentas yo creo que no ayuda al 100% Como tú lo mencionas A mí se me hace un poco ilógico que sí puedan ir a México A lo mejor los ciudadanos, los residentes Igualmente puedan regresar Pero la gente con visa no puede Es que como derecho no te pueden negar la entrada O sea, tú deberías de acatar quedarte en casa Cuando la gente no lo hicimos Sin embargo yo creo que por ejemplo Ciudad Juárez todavía está cerrado Hay locales que han abierto uno que otro Y el paso está todo abierto O sea, ya puedes ir a comer a un restaurante No, 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 pero no todo Digo, no, pero Juárez está más cerrado todavía Sí, ya puedes ir a algún restaurante Bueno, bueno, sí y no O sea, sí, pero por ejemplo nosotros en el paso Cerramos desde mucho tiempo antes que en Ciudad Juárez Entonces creo que el proceso de tiempo En realidad va a ser más o menos el mismo Estamos desfasados Estamos un poco desfasados Pero yo creo que esta medida sí Ha tenido que ayudar O ha ayudado al número de personas Que se han contagiado O podían haberse contagiado Si las puertas de los puentes Si hubieran permanecido abiertas No, yo digo que si los iban a cerrar Los tendrían que haber cerrado para todo el mundo Yo eso es lo que pienso Por completo yo creo Pero regresamos a lo que tú comentabas No puedes dejarle la entrada A un ciudadano americano Sí, o sea, pero digo, puedes como Bueno, eso No, la solución hubiera sido que México Hubiera dicho Tampoco por aquí pasan O sea, así como usted está cerrando Yo también lo voy a hacer Y así los ciudadanos americanos hubieran dicho Pues decido Porque no voy a poder cruzar por ahí Claro O sea, eso hubiera sido si en conjunto Digo, en un lugar mágico musical ¿Verdad? Sí, sí Es un tema muy difícil Muy complejo Y aún así no estaríamos de acuerdo Exacto Y al final del día sabemos Qué es lo que implica La economía paseña De la gente que viene de México O sea No, si así la economía realmente Está colapsando Muchas microempresas Muchas personas que tienen sus locales Justamente ayer estaba hablando de eso Con una chica de un spa Están cerrando ¿Por qué? Porque no pueden mantener las rentas Los recibos Los biles La nómina Entonces las nóminas Oye, a mí me causa mucha Mucha Pues entre risa y coraje Cuando escucho personas que dicen Es que los ricos no están batallando Los fregados, los pobres O sea, no Yo tengo un conocido que esta persona Su negocio es bienes y raíces Y es una persona que tiene muchísimo dinero Bueno, tenía Y ahora por el problema precisamente De que las empresas pequeñas No pueden pagar rentas y demás Pues él se está quedando Completamente en la quiebra, ¿no? Todas estas lugares que él tenía Para poder generar ingresos Pues nadie las puede pagar ahorita Y él debe todas estas propiedades Al banco Entonces está en bancarrota Y por más rico que seas Tienes un estilo de vida que mantener Que sin trabajar ¿Cuánto tiempo te va a durar Mantener ese estilo de vida? No son de vida Claro Una renta Una renta Imagínate ¿Cuántos días? Le ha pegado Le ha pegado a la alta Media Y baja, obviamente Claro Entonces Se ha sido sumamente complicado Y esperemos que Esto se solucione pronto Yo sé que no vamos a regresar A lo que éramos antes de la pandemia Yo creo que mucho de este error Tuvo que ver El que el presidente de los Estados Unidos No haya hecho nada Cuando se entera Y esto se pudo haber evitado Desde enero Y jamás pensó Que llegaría el problema hasta acá Cuando es el país más poderoso del mundo No va a ser El presidente de todo el mundo Exacto ¿Cuántos cruceros se quedaron varados en las costas? No pudieron bajar por esa situación Pero era ya muy tarde Claro Encontrarle solución a eso Vámonos rápidamente a un corte comercial No le cambie Vamos a brincar al tema de migración Así que no le cambie Ahí volvemos Nosotras somos Medio de su edad Home Clinic Clínica de medicina familiar Servicio médico personal en tu hogar Contamos con consulta médica Aplicación de soluciones intravenosas e inyecciones Curación de heridas Además ofrecemos atención domiciliaria Para pacientes de la tercera edad Con capacidades diferentes Enfermedades crónicas con complicaciones Cuidados post-operatorios Te esperamos en la avenida de la Raza 4716 Plaza El Colegio Pregunte por nuestro servicio integral en su hogar Con atención médica, psicológica y cuidados de enfermería Citas al 446-6213 Home Clinic Clínica de medicina familiar We are ready for Hollywood Doctor Worldwide is in the house Remember, stay beautiful We are ready for Hollywood 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 Y pues seguimos en medias de CEDO. Y el tema ahora sí, vamos a brincar a migración, se los prometemos. Completamente. Oye, y precisamente platicábamos de todo este relajo que no estábamos preparados, que nadie sabíamos que nos iba a tocar vivir. Y este mismo proceso se pasa en todas las fronteras y en todos los trámites migratorios. Por ejemplo, yo recuerdo que hace mucho tiempo yo les metí papeles a un hermano para arreglarle y me habían dicho entre hermanos es lo más tardado, se tarda veintitantos años. Y ahora, o sea, dobletealo, lo que te faltaba, ¿no? Porque pues todo se está retrasando. Sí, desgraciadamente, bueno, y nada tiene que ver la pandemia. Bueno, las categorías actualmente están tardando muchísimo para poder emigrar a los Estados Unidos cuando inicialmente si una mamá pedía a hijos mayores de veintiún años de edad que estuvieran casados o solteros, eso es lo que hace la diferencia. Ya tienes veintiuno y a cada quien sé que se rasque con sus propias uñas. Entonces, inicialmente eran quizás cinco años, pero se fueron incrementando los tiempos de tal manera que de cinco se fueron a diez, a doce, a quince, y ahorita el tiempo de espera es de más de veintitrés años. Pero ¿cuánto tiempo? O sea, no entiendo qué hacen con los papeles, los archivan. Es una situación que tiene ya mucho tiempo. ¿Quieren ponerle un freno a que la gente pueda emigrar a los Estados Unidos? Esa es la realidad. Entonces, hay muy pocas visas para tan muchas solicitudes que existen. Entonces, por eso se está dilatando tanto los tiempos. O sea, que muchas las rechazan, no todas las aceptan. Correcto. Tiene que ver con cuestiones de si la persona ha violado el código migratorio para que cuando ya hay visa disponible, por eso es importante que se asesoren y que no vayan a gastar su dinero sabiendo que quizás no califican. Pero no porque haya una visa disponible significa que ya se las van a dar. Hay que ahora ver si pueden ser admitidos a los Estados Unidos. Pero sí es súper tardado. Y ahora, por ejemplo, está muy de moda una cuestión que se llama la carga pública. Es un nuevo reglamento que impone el presidente Trump que tiene que ver con que las personas de bajos recursos no puedan emigrar a Estados Unidos. Si el gobierno cree que ese extranjero viene a hacer carga pública porque viene a pedir estampillas, Medicaid, Housing, pues puede ser que el gobierno estadounidense les pudiera negar ese beneficio. O sea, que tendrías que comprobar a lo mejor que tienes una carrera o a lo mejor... Que tienes trabajo. ¿Pero cómo vas a tener trabajo si quieres venir a Estados Unidos? Pues no te puedes venir a trabajar. Hay factores, ahí les va. No se peleen, muchachas. No, no, así hablamos. ¿Qué es lo que nos ha dicho? Es que hay factores. Y curiosamente la ley establece que si la persona que va a emigrar y el peticionario no califican con los requisitos de la carga pública, puedes tener un patrocinador adicional, pero ahora, no obstante que el patrocinador va a firmar y se va a ser económicamente responsable de quien va a emigrar, imponen esta nueva carga que es difícil de cumplir, que toman factores como la edad, la salud, la educación, los bienes, que tantas edades tengas. Entonces, si es una persona ya bastante de edad, una persona sin educación, sin ahorro, sin un seguro médico, sin bienes... Va a ser un cargo, básicamente. Va a ser un cargo, de acuerdo a los ojos del gobierno estadounidense. En otras palabras, a la gente pobre no la quieren en Estados Unidos por esa situación. Y yo sí los entiendo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde provienen esas ayudas? Del pago de los impuestos. Entonces, por eso ponen este tipo de... Bueno, ¿y por qué no comienzan? Digo, esto ya nada que ver con que tú me vas a contestar eso real, ¿no? Pero digo, ¿por qué no comienzan por cortarle estampillas a todos los mantenidos que vienen y piden estampillas que ni siquiera trabajan en Estados Unidos? Sí, y hay mucha gente que lo hace hasta por comodidad. Claro, y por negocio. Y que pudieran trabajar, o inclusive que trabajan y agarran cash y aún así piden estampillas. Bien sabemos de tanta gente que realmente viven del sistema. Y saben muy bien cómo manejarlo, de tal manera en que no trabajan. Traen unos carrazos y con las estampillas las intercambian. Oye, a mí me da mucha risa ahora con la ayuda de Trump, el dinero que mandó. Tuve una plática con una persona. ¿A mí me llegó? Tuve una plática con una persona que conocí y esta persona me dice... ¿Pero por qué te sorprendes? Sí, ¿por qué te sorprende? No sé por qué me llegó, yo no lo esperaba. Pues al final le hiciste tu declaración de impuestos. Pero eso es taxes, ¿no? Hago taxes, ajá. Ay, me llegó. Te llegaron de pérdida 1.200. Más. Por persona. Si estás casada, pues... Porque tengo bebé. Ah, ahí está. Ajá. ¿Pero decías algo? Entonces platicábamos precisamente de eso y esta persona que no trabaja, que no aporta absolutamente nada, no paga... O sea, paga taxes, pero o sea, una... Una bicocla. Ah, y me dice... O sea, es que ¿cómo creen que con 1.200 vamos a sobrevivir? Y yo, a mí no me llegó ni un dólar. ¿De qué hablan? Ah, bueno, a las personas de México menos. O sea, sí sabes cómo si te puede comparar. Y es que a los millonarios como tú no les llega, Carla. No, no. O sea, por favor, Carla, ubícate. Sí. No, no se trata de millonario, no. Ya después de ciertas cantidades, pues obviamente no te estaba llegando la ayuda. Pero qué padre, ¿no? Que tengamos esa posibilidad. No nomás fue esa ayudita, pero también en cuestiones para empresas. En lo personal yo les saqué ventaja por la condición tan grave que estábamos viviendo. Diferencia tan marcada en que estamos aquí en la frontera y en México. ¿Cuál ayuda? Claro. No hay absolutamente nada. Oye, pregunta, por ejemplo, ahorita que estamos hablando, tocando temas de migración. Te contaba detrás de cámaras que conozco un caso de una persona que pidió por violencia doméstica y creo que por esta onda de violencia doméstica le iban a arreglar o le estaban tratando de arreglar no sé qué rollo. Resulta que en una de las cortes o en la final de la corte, creo que perdió, pero aún así había aprobado para tener o para que le arreglaran la residencia, pero esta residencia fue por parte de uno de estos lugares a donde vas por violencia doméstica. Claro. Yo lo primero que, cuando me estaba contando, lo primero que dije es agárrate un abogado porque, o sea, Sí, definitivamente. Esos lugares ayudan a mujeres maltratadas, pero si tú no le das seguimiento, menos ellos, ¿no? Sí, no, al final del día son casos bien complejos. El programa de VAWA, que son siglas, siglas, Violence Against Women Act, fue una ley que protege no nomás a mujeres, también a hombres y a hijos de estas mujeres que están casados con estadounidenses, en donde por ese maltrato, esa violencia, tanto física, mental, emocional, etcétera, se pueden beneficiar. ¿Cuántas personas entran a Estados Unidos, conocen al ciudadano o conocen a la ciudadana y de esta manera les están, pues, posponiendo y posponiendo y te voy a arreglar, te voy a arreglar, pero se empieza el maltrato y que por mí estás aquí y te voy a echar a inmigración. Entonces, es una muy buena alternativa. Saludos a mi primer matrimonio. ¡No le arreglé! ¡No te arregló! Te vamos a atar a la mano, a atar a la que le decían no te voy a arreglar de la violencia. ¡Limpie la casa! Definitivamente es algo muy técnico que vale muy bien la pena para que acudan a las tres organizaciones que yo conozco aquí en El Paso. Está Las Américas, excelente organización, está la diócesis del Paso y está Río Grande Legal Aid, así se le dice. Ese último es donde creo que ayudan más con este tipo de casos. Está también, por ejemplo... ¿Y ahorita están trabajando ya? Sí, 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 sí. O sea, ellos están trabajando, pero obviamente el preparar este tipo de paquetes no es de la noche a la mañana. platicaba con una señora días pasados y me dice es que quiero meter los papeles. Le digo, ya tomando la información y viendo qué tanta evidencia tiene, le digo, pues sí o no. Pero al final del día es eso, qué tantas pruebas tengas. No necesariamente tienen que ser golpes, pero cuando es por cuestión psicológica, pues es más difícil probarlo. Yo sé que una imagen dice más que mil palabras, una mujer o un hombre con moretones, con videos donde existen las golpizas. Va a ser más evidente, ¿no? Sí, sí. Pues obviamente hace más sencillo el oficial de inmigración poder probarlo. Y por ejemplo, cuando es, por ejemplo, en este tipo de casos que tiene mucho tiempo parado, yo creo que ya lo preferible sería, por ejemplo, contratarte a ti y que tú ya buscaras de dónde darle seguimiento o ella puede ir directamente. Como ellos gusten. Pero tú, ¿qué crees que es mejor? Digo, no por venderte tú, sino que, o sea, que es... Yo la verdad que vayan a esas organizaciones. Así. Ajá. Se las pongo muy sencillas para que no gase. Ajá. Ok. Pues sí, pero si la riegas en algo, no es que la vayas a regar, sino que te vayas por el mal camino. Ajá. Sí, pues que la riegues, porque alguien te cuenta zapatero a sus zapatos y no tienes experiencia. Para mí este tipo de organizaciones, mis respetos, el cobro que tienen es mínimo. Te ayudan bastante. Y ofrecen muy buena ayuda. Ok. La mayoría de estas mujeres o hombres son de muy bajos recursos. Y imagínense, después de vivir en albergues, como les llaman en el paso, los shelters, entonces, ¿cómo van a pagar los honorarios de un abogado? Entonces, ya si tienen la posibilidad, pues obviamente le da uno el trato personalizado, los detalles, es lo que hacen la diferencia, porque también estas organizaciones están así de gente. Claro. Antes de irnos a un comercial, vamos a darle un comercial a la gente que nos hizo nuestro arreglo de flores que nos encantó. Y es a House of Flowers en el paso. El teléfono es 915-321-4514. 915-321-4514. Ellos se encuentran en la Nord Loop. Y lo más padre e interesante de estas flores es que son flores con reiki. Entonces, por ejemplo, tú que tienes tu oficina y tu despacho de abogado y demás, está muy padre que tengas arreglos florales naturales, digo, por la onda del feng shui y no sé qué tanto. Digamos que ya cargados de buena energía. Me leíste la mente como vato. Ajá. Ok, ya. Para tu nega. Para tu nega. Ahí te va la buena suerte que tengas más jale, que tengas más... Excelente. Está perfecto. Qué padre. Ajá, y la verdad es que ella le da su toque de reiki, lo cual se me hace muy padre. Es la única floría en el paso que conozco que hace eso. Sí. Así que gracias a House of Flowers. Nos vamos rápidamente a un corte comercial. Usted no le cambia. Nosotras somos Medias de Sera. Sí. Mil discos. Sí, claro. No se quería subir. En su ya se lo llevamos. Te trajiste al niño equivocado. Te dije que necesitabas LASIK. Sí, valiente. Atrévete a ver más claro. Sin lentes ni lentes de contacto. Estás a un solo paso de la mejor decisión de tu vida. Cirugía LASIK con el doctor Mario de Pascuales. Con tres sucursales en el paso. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa. Home Clinic. Clínica de Medicina Familiar. Servicio médico personal en tu hogar. Contamos con consulta médica, aplicación de soluciones intravenosas e inyecciones, curación de heridas. Además, ofrecemos atención domiciliaria para pacientes de la tercera edad con capacidades diferentes, enfermedades crónicas con complicaciones, cuidados post-operatorios. Te esperamos en la Avenida de la Raza 4716 Plaza, el colegio. Pregunte por nuestro servicio integral en su hogar con atención médica, psicológica y cuidados de enfermería. Citas al 446-6213. Home Clinic. Clínica de Medicina Familiar. Y pues seguimos en Medias de Estudar con nuestro abogado de inmigración, Arturo Rodríguez. Y tenemos muchísimas, muchísimas preguntas que hacerte. Vamos a cambiar de capítulo y te voy a dar otra. Bueno, no, yo creo que es también de violencia doméstica. Conozco a esta pareja que ahora fue él al que sufrió violencia doméstica. Fue el maltratado. Sí, y de verdad es de película porque hasta cuando él no lo contaba, es cómo hacemos, cómo hacemos diferencia, ¿no? Porque lo cuenta una mujer y maldito, pero que se hunda y que... Y cuando él lo contó, era bullying hacia el pobre vato. Segundo se ríe. O sea, su esposa lo... Y luego tú le haces bullying porque la esposa le... Entonces, ¿cómo? Porque estamos acostumbrados de que sabemos que es el hombre a la mujer y no la mujer a la mujer. Y que es por eso que no denuncia muchos hombres porque están expuestos al bullying y luego sobre todo al maltrato. Oye, maltrato sobre maltrato, ¿no? Acabas de tocar un tema bien importante y esa es la idea o fondo de estas leyes. Tanto la visa U como la... El obtener la residencia por Bagua es la denuncia. Como no se... Por el temor que tienen de no tener documentos no se acercan a las autoridades. Y que ese es el caso de muchísima gente, sobre todo aquí en la frontera. Uno como hombre, ¿cómo va a decir que le pega a la señora? Oye, está como este caso del chavo que violaron. ¿No supieron? No. En Ciudad Juárez lo violó, lo violó... Bueno, no lo violó una mujer, pero lo violó un hombre. Ajá. Y se hizo un escándalo porque... Ahí están las visas. Nadie le creía. La visa U es para aquellos que han sido víctimas de delitos serios como este. Ok. Sí. Y que la diferencia hace que pueden arreglar sin la necesidad de salir y no importa que hayan entrado de manera indocumentada porque para arreglar en Estados Unidos la mayoría de los casos... Tienes que estar. Tienes que haber entrado legalmente la última vez. Entonces, eso es lo padre, eso es lo reconfortante. La ventaja, ¿no? La ventaja, pero sí son complicados. Por ejemplo, las visa U que se puso de moda emiten creo que 5 mil visas por año y hay más de 250 mil personas esperando. Que, ojo, no estamos diciendo que, ay, qué padre, si lo violan, uh, ya arregla. O sea, no estamos dando idea de nada porque... Se van a dejar que lo violen después. Es algo serio. O van a ir a denunciar a personas inocentes y después se hace un... Claro. ...círculo vicioso y... Me ha tocado, por ejemplo, ciudadanos norteamericanos, pequeños, que son víctimas de algún delito y los padres indocumentados se pueden beneficiar por ese abuso. Por ese delito. También. Sí. Ahora... La cuestión aquí, no más rápido, es que las autoridades quieran certificar. Ajá. Porque eso no es nada sencillo. Las autoridades, como es la oficina del abogado del distrito, el DA's Office, muchas veces no quieren, no les da interés. Entonces, tiene que ver el perfil o tipo de caso. Y, por ejemplo, vamos a decir que tú estás arreglando por cualquiera de estas dos visas y tienes a un hijo, no sé hasta qué edad, es como que límite para que tu hijo también entre en el paquete o ahí no entra... No, sí, no, también hay un límite. Ok. Hijos menores de 21 y que estén solteros. Ok. Sí, para que se puedan beneficiar. Aunque sea, por ejemplo, de una violación o algo así, no importa. Sí, sí, sí. Sí, digo, es importante saber porque luego andamos por la vida regándola y... ¿Y qué pasa en las redes sociales? Ay, opinan tanta gente que realmente no sabe. Es que todos somos expertos en redes sociales. Sí, definitivamente. Entonces, vale la pena que vayan y tomen dos o tres opiniones y con quien se sientan más cómodos, pues con ese termina. ¿Cuándo...? Ay, perdón. Perdón, dale. Cuando vas, cuando estás buscando a un abogado, vas, tocas puerta, en cada abogado que tú vas y tocas puerta, los abogados normalmente te cobran por la primera consulta. Te pregunto, digo, afortunadamente no he necesitado un abogado para migración, pero te pregunto porque muchas veces, uno, el miedo de muchas personas es... ¿Cuánto me va a cobrar? No tengo papeles, estoy indocumentada y no quiero que me van a poner dedo. Uno. Dos, no tengo lana. Sí. Entonces... Mira, tocas un tema bien importante porque tanto el doctor como el médico batallan bastante para llegar a donde están y el doctor sí cobra, pero ¿por qué el abogado no puede cobrar una consulta? Me explico. ¿Quién cobre y quién no cobra? Eso es cuestión personal. Depende del área donde necesites ayuda. Claro. Yo en lo personal la mayoría de las veces no cobro consulta. Si las llego a cobrar es porque el caso va a meritar mucha atención, no que los demás no la tenga, pero significa que tengo que estar revisando documentos, pero al final, por ejemplo, les doy crédito de una consulta que cobro 50 dólares. Claro. O sea, tampoco es un costo yo he escuchado abogados que cobran 300, 400 o 500 dólares. Por una sola consulta. Una sola consulta, ¿por qué? Porque son casos de millones de dólares. Claro. Que obviamente la persona tiene para pagar eso. Depende del caso. Ahora también no nos hagamos sonsos por ponernos uñas mínimo son 60 dólares. Entonces, también hay que empezar a priorizar en qué vamos a gastar nuestro dinero, ¿no? O sea, porque queremos no gastar con un abogado que es lo que me va a dar un trabajo en un futuro si estoy arreglando mis papeles, pero sí quiero gastar en uñas porque como ya no queremos gastar ni en médico menos en un abogado, Claro. ¿Qué tanto se relajó esta onda de las personas en los puentes? ¿Qué tanto, qué tantas peticiones entraron? ¿Por qué de repente dijeron ya nos vamos todos al mismo tiempo? ¿Cómo, cómo se fue? Se me olvidó. Sí, en los puentes, o sea, de la noche a la mañana todos agarraron sus cosas y se fueron. ¿Qué fue? Oye, de verdad. Básicamente regresamos a lo que platicábamos. se fueron desde antes. Es lo que platicábamos, lo que quiere la gente es que también su propia gente no se vaya a enfermar. Entonces, imagínense si de por sí es difícil y que no haya suficientes oficiales en los puentes o en las oficinas de inmigración, pero sí comentarles, por ejemplo, las oficinas de inmigración que cerraron, ya tiene un par de meses cerrados, ellos siguieron trabajando de manera interna, seguían recibiendo paquetes, seguían procesándolos y tomando decisiones, inclusive lo que sí no están haciendo o no estuvieron haciendo es el agendar las citas. El que sí cerró completamente fue el consulado americano. Claro. Entonces, más que nada es en ese aspecto. Ahora que ya están por abrir, los oficiales pues obviamente van a tomar las precauciones, la gente tiene que ir con cubrebocas, no van a permitir la entrada de la gente que no tiene interés dentro de los casos porque era muy común ver a gente, a la abuelita, a los hijos, entonces ya no más van a ir los interesados. Obviamente ahora los oficiales pues van a tener las barreras de protección para obviamente no contagiarse. ¿Y si van a abrir realmente o por ejemplo en Juárez se supone que todavía están en ese lapso de que está la alerta roja, se supone que va a ir cambiando de color, amarilla y va a ir bajando, ¿no? ¿Si van a abrir, no irán a abrir? ¿O sea, esto es seguro, no es seguro? ¿De que van a abrir, van a abrir. ¿Cuándo? Exactamente no lo sé porque es como adivinar el futuro. Yo creo que si las cosas empiezan a bajar con el número de contagiados quizás en agosto, septiembre se verá algo, quizás esté equivocado pero yo de manera de primera mano que haya escuchado no he escuchado de cuándo van a abrir. Todavía no hay una fecha. No, todavía no hay una fecha. Y además, perdón, y además tener una visa de turista siempre se considera como un lujo entonces sería como que algo que se pudiera rezagar hasta el final porque la verdad la gente no debe estar teniendo. Pero también recuerda que hay mucha gente aquí sobre todo en la frontera que trabaja con visa de... Pero no deberían. No deberían pero lo hacen. Ah, no, no. Sí, mira, si el presidente de Estados Unidos quisiera acabar con esta onda de que la gente con visa trabaje en Estados Unidos él cierra el puente intermitente. O sea, en un año lo cierro tal fecha tal fecha se va a cerrar la gente pierde los trabajos y no lo siguen haciendo. Los operativos que hacen constantemente para poder detectar quienes con visa de turista están trabajando en Estados Unidos. Yo le digo a la gente valoren mucho la visa de turista. Y si usted es el empleador también valore mucho el derecho porque también le puede ir muy mal. Claro, eso implica sanciones económicas y hasta de cárcel. Entonces, si tengan mucho cuidado no vale la pena venirse a trabajar a los Estados Unidos con visa de turista hay gente que se la juega y tarde que temprano ahí en los puentes internacionales sí se las terminan quitando. Claro. Y sobre todo, digo, si ya vas a cambiar tu forma de vivir en cuanto a que te cruzas ilegalmente pues entonces a pechuga. Ya no vas a cruzar ya no vas a estar yendo y viniendo no tienes ese beneficio de ir y venir porque te van a cachar. O sea, te vas a arriesgar una cosa por otra. Si ya te vas a venir para acá de forma ilegal pues despídete de tu familia y quédate de este lado. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en la frontera estamos bien acostumbrados sobre todo en esta frontera digo, no conozco otras fronteras pero en esta estamos muy acostumbrados a que bueno, tengo la comodidad y tengo el cheque de Estados Unidos y trabajo en Estados Unidos y vivo en una zona más tranquila y sin menos baches como en Estados Unidos pero voy al mandado a Juárez porque es más barato voy al doctor a Juárez porque es más barato pero voy entonces esa comodidad que tenemos en esta frontera digo, está muy padre pero también si te pones a pensar vamos, criticamos mucho a Trump por todas las cosas que hace pero si te pones a verlo desde el punto de vista de ellos quieres controlarlo y quieres tenerlo más, más normal lo mejor de los dos mundos claro o sea, quisieras digo, como gente de frontera como lo dices estamos, llevamos no sé cuántos años así o sea, ya desde hace mucho tiempo jugándole a aquí sí y acá no porque te conviene o como ciudadano americano trabajando en Estados Unidos haciendo los taxis etcétera, etcétera pero vives en Juárez porque es más barato claro o sea, llevamos mucho tiempo haciéndolo tratando de hacerle saber al gobierno es que no estoy viviendo en Estados Unidos por eso estoy entrando de nueva cuenta o gente que ya se le vence la visa que toda la vida han vivido en Estados Unidos quieren ir a solicitarla o a renovarla y como dicen que no hay entrevista presentan documentos falsos entonces sí tengan mucho cuidado porque olvídense después de esos incidentes es muy complicado volver a regresar y más ahora ¿y qué pasa por ejemplo con estas personas? hay el caso de una persona que yo conozco que ya va tres veces que intenta sacar su visa tiene su trabajo fijo no ha tenido ningún problema con migración y se la sigue negando ¿cuál es el caso? la idea de eso es la discrecionalidad tan amplia que tienen los oficiales consulares es el pan de todos los días yo creo es una de las razones más grandes por el cual iban a mi oficina de Juárez yo lo que le digo a la gente es que no contrate a ningún abogado para la visa de turista es llenar una forma relativamente sencilla de ese 160 y presentar la documentación si no se la quieren dar pueden ser muchos los factores puede ser que tenga familia en Estados Unidos o la otra es de que no tenga los suficientes lazos y los lazos estamos hablando todo lo que ate a la persona irse a los Estados Unidos económicos, propiedades sí, más que nada tener un muy buen trabajo o sea hay más probabilidades que a un gerente general de una maquiladora le vayan a dar la visa claro y ya tiene mucho tiempo trabajando a una persona que trabajara un oxo por ejemplo un obrero a un operador sí que gana quizás cinco mil pesos al mes sí entonces ¿por qué? porque la idea de ellos es que con gana tan poquito el fin de semana me voy al paso a hacer las libritas claro claro y es que te digo estamos en esta frontera en la que es maravillosa precisamente por eso porque por años le hemos sacado el jugo tanto a Ciudad Juárez como al paso como ciudadano americano o como con visa de turista entonces estamos acostumbrados a esto y no está mal o sea está perfecto simplemente que hay que entender que medirnos ¿no? no y hay que entender que por ejemplo ahorita son otro tipo de medidas que a este tipo de medidas se le está acumulando esta otra ¿no? sería como la gotita que está derramando el vaso y además de que por ejemplo antes si cometían por ejemplo cualquier error en el puente gente con visa y se la quitan se aplicaba un perdón se hacía esto se hacía otro o sea era todo un proceso para volver a tenerla ahora va a ser el triple de difícil volver a tenerla o sea ya casi imposible ahí tocas un tema bien importante gente que tiene problemas en los puentes los deportan cinco años me dicen puedo solicitar la visa la respuesta es sí pero no necesitan un perdón claro no necesitan un perdón para que no me los vayan a chamaquear diciéndoles de que necesitas un perdón los perdones van de la mano de trámites de residencia no de visa ya ok vámonos rápidamente a un corte comercial no le cambien nosotras somos medios de cera nosotras 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 Dr. Worldwide is in the house remember stay beautiful why do you think they call me NOSOTRAL WORLDWIDE 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 NOSOTRAL Y pues seguimos en medias de este va a salir esa parte bueno seguimos con el tema entonces te estábamos preguntando de estas personas que por algún motivo le quitaron ya la visa y digo también en la frontera es muy común que te quiten la visa porque venías a trabajar o por lo que sea y entonces no necesitas pedir un perdón no necesitas meter un perdón comentarle a la gente que cuando con su visa de turista viene a los Estados Unidos los pueden mandar a segunda revisión y después de 12 horas de estar en una galera la gente termina diciendo cosas que no son y hay mucha gente que me ha dicho es que en realidad yo no estaba trabajando pero los oficiales me hostigaron de tal manera en que tuve que decir lo que ellos querían que dijera entonces no estoy diciendo que todos los oficiales quiero hacer la clave aclaración el 99.9% sí no no hay oficiales que mi respeto son muy humanos muy gente etcétera pero si hay otros que la verdad que pasan de los límites y decirle a la gente pueden meter sus quejas claro y de esa manera ahora si se está arreglando no me está queja también no 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 tienen que meter un perdón es simplemente volver a solicitar la visa yo le digo a la gente que se esperen 12 meses para que quizás cambien las circunstancias en su totalidad pero se vea se digo dile la verdad si te quitaron la visa en el puente cuánta probabilidad hay de que te lo vuelvan muy pocas muy pocas yo creo casi nula menos del 5% mira lo que sí existe lo que sí existe es que los oficiales en el consulado puedan incluir esa persona para un perdón y es un perdón interno administrativo que van a considerar la totalidad de las circunstancias del solicitante para ver si le dan una segunda oportunidad si eso ocurre en el pasaporte mexicano se lo van a avisar y se lo van a dar por un año al año la vuelve a solicitar y es lo mismo está condicionada y al tercer año ya se pasa a 5 y posteriormente a 10 pero sí no les recomiendo que si están trabajando pues que obviamente estén haciendo esa doble moral que estabas comentando claro oye pero me da mucha risa porque porque vuelvo a lo mismo también en frontera pues le sacamos un método entonces ya ves que vea Suri entonces ya ves que pasa algo muy o pasó algo muy simpático en esta bueno digo muy peculiar en estos días en la frontera en donde hubo ley seca en México entonces bueno antes de la ley seca en México este se acabó el papel de baño en Estados Unidos ¿no? no y también ya se acabó no pero primero se acabó aquí entonces la gente se cagó del susto y se acabó el papel de baño por eso necesitaba se acabó entonces la gente íbamos a México a Juárez porque toda la vida lo hemos hecho y compramos papel de baño y luego venían y se lo acabaron en Juárez también será el sereno pero eso hacemos todos ¿no? entonces vas por tu papel te regresas a tu casa y después o sea obviamente Facebook era de que malditos gringos que se creen y vienen vamos a tomar en cuenta que un gringo en la frontera es alguien como yo o sea muy mexicana ciudadano que de gringo no tenemos absolutamente nada más que el privilegio de haber nacido en Estados Unidos sin o haberlo solicitado y que muchas veces los que son realmente americanos este nativos ni siquiera van a México claro porque les da favor y no existen casi no existen en el paso la verdad entonces 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 resulta que que la gente pues se ponía a echarle a echarnos ¿no? porque íbamos por favor de baño y nos ponían mil cosas y la fregada ah pero hay ley seca en México ¿quién va a venir del paso para que me traiga un 6? la ley seca se acabó dejaron de producir o sea era peor vendiendo a los mexicanos vendiendo todo el mundo en Juárez viniendo aquí para llevar para vender benditas fronteras que bueno digo no tiene absolutamente nada de malo cada quien pero es ilegal también bueno pero no importa ahí haces tu creatividad porque si no tienes que comer y tu hijo tampoco ay chis yo también vendo hasta y más si están pagando si están pagando mil pesos por un 30 dices tú claro que lo voy a hacer porque o sea mis hijos están comida oye pero entonces mi punto es ¿cómo en qué momento como frontera en lugar de estarnos ayudándonos estamos comiéndolos unos a los otros burlándonos porque si tú revendes el papel de baño que tú compraste todo el año como loca ¿por qué no? pero está igual está igual que los del paso odian a los de chihuahua y le dicen que los chihuahuitas no odiamos a los de chihuahua porque vienen y compran el rojo esos son los de juárez esos son los de juárez que odian a los de chihuahua porque hacen más horas de línea en el puente a nosotros por ejemplo yo que vivo en el paso al contrario ayúdale con los a mí me encanta yo que vivo en el paso que tengo la línea no es que es de verdad o sea el problema es con la gente que está haciendo la línea del puente porque obviamente te perjudica pero digo si tú eres una persona que vives en el paso y vendes hamburguesas ay claro que te va a encantar que venga toda la gente de Chihuahua de Durango donde quieran venir a comer hamburguesas yo creo que al final nos necesitamos claro somos una sola comunidad y creo que tenemos que echarnos la mano obviamente la naturaleza del ser humano independientemente de donde estés es esa y si hay oportunidad de atacarnos lo vamos a hacer y ahí estamos muertos de risa con los memes pero eso es lo que pasa y es que sí o sea me encanta a mí esta onda que sea cómica y que le saquemos lo divertido a lo malo y lo que sea pero siento que hay personas que se lo toman demasiado a pecho en donde ya de verdad estás ocasionando un problema o de verdad odias a los de Chihuahua como esta palabra que dijo Suri que se me hace muy fuerte como por qué lo vas a odiar yo lo he escuchado a mucha gente del paso que dicen ahí vienen los de Chihuahua yo también mucha gente yo lo he escuchado mucha gente la verdad si la gente de Juárez que ya está en el paso dice mucho eso ahí vienen los de Torreón sí entonces pero mi punto es neta hay que abrir la mente hay que aprovechar esta situación lo más que podamos porque para nadie está siendo grata ni para un ciudadano ni para un mexicano ni para el que recibió el cheque ni para el que no lo recibió para nadie está siendo grata y todos tenemos algún problema legal que solucionar el día de mañana que de verdad si puedes pasar información como este grupo en Facebook que es algo del reporte de puentes entonces pone la gente pregunta oye ya abrieron el puente y los otros si vuelven a preguntar eso te bloqueamos el grupo y yo a ver el grupo se llama reporte de puentes y son se me hace muy lógico que quieras saber son miles de personas no voy a leer el comentario de la última publicación para ver si el comentario 564 dijo si lo abrieron y eso es lo que más ponen la verdad yo sí lo he visto y eso es lo que más pero se me hace muy lógico que si el grupo se llama así que yo me meta a preguntarle a ese grupo si ya abrieron el maldito puente y estas son como que cositas que la verdad nos vamos dando cuenta a todo el problema mundial que hay ahorita por ejemplo si te pones a ver las este las protestas etcétera etcétera en donde vas incitando al odio con cositas tan pequeñas que van así como que en gotero así como ahorita o sea si en realidad para que estás posteando hipocritamente en facebook ay pobrecito si black power que la fregada cuando te estás o sea partiendo la boca con el de chihuahua que es hasta de tu mismo país o sea y de tu mismo color y de tu mismo color aunque aunque por ejemplo que yo sea ciudadana la otra de chihuahua la otra de juárez somos exactamente igual tienes familia no no pero no importa somos exactamente del mismo color como para decir ay no ustedes sí nosotros no es que eso es que el otro digo no sean hipócritas también no se puede no se puede yo creo que tenemos que aprovechar y ser un poquito más inteligentes por ejemplo esta onda de la protesta a mí también se me hace un poco innecesaria en este momento yo creo que puedo apoyar de otra forma en lugar de irme a parar en plena pandemia en un centro donde hay niños donde hay señoras tontas que llevan a bebés de brazos y con el cubrebocas a ver señora y si yo traigo el virus y les tornudo al EPQE o sea porque hay gente mala y hay gente inconsciente y hay gente que no sabe que tiene el virus yo creo que eso ya queda en cada quien imagínate ir a protestar cuando la situación del país no es la adecuada por eso o sea que irresponsable por eso ajá es lo que acaba de decir es externo es externo pues que irresponsable no pero por ejemplo se va a un extremo y a lo que yo iba es que por ejemplo estás viéndolo desde afuera en un país en donde a lo mejor se te hace súper ya te aburrimos porque no estamos hablando de tu tema y él así como que se está riendo porque nos ve como nos peleamos se ríe no 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 o sea estás viendo desde afuera esta protesta en donde estás ay totalmente compasivo y entiendes todo ay es que sí pobrecito lo mataron muy feo es una realidad claro y es una realidad que tú estás viviendo y no lo aplicas eso es a lo que voy ajá o sea era era el comentario donde iba yo creo que son tanto tiempo de encierro yo creo que la gente está desesperada sí y como que encontró esta esta situación para explotar pero estamos hablando de años y años de ah claro de problemas donde se existen las divisiones y si es algo sumamente triste ¿no? pero también regresamos a lo mismo si queremos acabar esto pues tenemos que continuar con la respectiva distancia ahora uno tendría que este protestar contra los niños que están en las jaulas que están este de las personas que de los migrantes exacto o sea niños que digo son son de nuestro mismo entorno en ese tema regresamos a lo a lo migratorio sí lo ligue escuchaba como ha bajado de manera importante la gente que quiere cruzar de tal manera que ahora la gente de la patrulla fronteriza no tiene tanto tanto trabajo efectivamente ándele ándele en el 2019 fue un año espantoso por tanta separación bien supimos de la gente que venía de Centroamérica con el propósito de querer entrar a los Estados Unidos solicitando asilo pero mientras tanto las familias se separaban ¿y qué pasó por ejemplo con estos casos abogado de esta gente que venía y que estuvo quedándose que andaban como nómadas ¿qué pasa con esta gente? sí pues como nómadas porque se andaban moviendo de ciudad en ciudad ¿no? para llegar a las fronteras pues afortunadamente existe el programa de bueno desgraciadamente existe el programa de MPP es un programa donde Trump y López Obrador acuerdan de parar a toda esta gente y los que iban a solitar asilo tenían que esperar en del lado mexicano entonces esto frenó muchísimo la oleada de centroamericanos y gente de Sudamérica y pues obviamente también con la pandemia pues sí ha frenado muchísimo pero lo de las jaulas y eso fue algo terrible de película digo también vimos a hispanos muriéndose ahí por una que no estamos diciendo que sea más grave o menos grave por el color de piel de la persona o el tipo de muerte por el contrario estamos diciendo hay que empezar a suavizar esto que tenemos aquí adentro que se llama corazón de verdad pero con conciencia no a lo tonto no de decir ay si en plena pandemia voy y hago cuatro horas de Ross porque estoy desesperada o sea no porque todo está barato no 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 se me hace lógico ahora cómo va a estar barato si tengo por ejemplo yo en mi caso cuando vi estas fotos de Ross y de Burlington donde estaban a reventar yo decía cómo van a ir a aprovechar las ofertas si tenemos cuatro meses sin trabajar por muy barato que esté 40 millones de desempleados y no te explicas pero es la naturaleza del ser humano ah no y luego después en Facebook o sea es que me deshidraté que inconscientes los de Ross ay yo vi una niña así con los cachetes todos rojos así la mamá nosotros pasamos en el carro y ay pobrecitos va ahí o sea uno dando vuelta al edificio en realidad era ridículo a mí me molesta mucho porque digo de verdad yo estaba en plena depresión y crisis existencial por cuatro meses sin trabajo y la gente y ya quiero hacer una fiesta porque estoy muy aburrida y quiero ir a Ross a comprarme ropa y yo no entiendo es un corte comercial no le cambie nosotras somos medio seda te dije que necesitabas LASIK sé variante atrévete a ver más claro sin lentes ni lentes de contacto estás a un solo paso de la mejor decisión de tu vida cirugía LASIK con el doctor Mario de Pascuales Grupo Médico y Dental Valverde tu mejor sonrisa especialistas en brackets cirugía y endodoncia realizamos implantes dentales visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos valoración gratis si vienes a Estados Unidos contamos con transporte gratis de Puente a Consultorio aceptamos aseguranzas americanas más informes al 648-3455 o al 915-239-9076 Grupo Médico y Dental Valverde tu mejor sonrisa Home Clinic clínica de medicina familiar servicio médico personal en tu hogar contamos con consulta médica aplicación de soluciones intravenosas e inyecciones curación de heridas además ofrecemos atención domiciliaria para pacientes de la tercera edad con capacidades diferentes enfermedades crónicas con complicaciones cuidados post-operatorios te esperamos en la avenida de la raza 4716 plaza el colegio pregunte por nuestro servicio integral en su hogar con atención médica psicológica y cuidados de enfermería citas al 446-6213 Home Clinic clínica de medicina familiar y pues seguimos en Medias de Cero yo ya me puse cómodo sí, ya, ya estás a gusto para escucharnos sí, estoy echándome aquí el chalco no sé, es muy a gusto está muy bueno oye, pero es que de verdad hay muchas preguntas que a lo mejor se enfrascan sí, a lo mejor se enfrascan en lo mismo en el mismo tema pero que a lo mejor la gente le da miedo ir a preguntarte o sea, cerca porque el temor de que digo, también conocí a una persona que no iba con un abogado porque tenía miedo que el abogado le pusiera dedo para retacharla a México no, eso jamás nosotros contamos con una licencia y para obtenerla pues créanme que nos cuesta muchísimo cada mes la barra de Texas emite un artículo donde dice quién se porta mal pues no es grato estar en esas filas ¿qué quiero decir con esto? que la gente tiene que tener la tranquilidad de acercarse con un abogado y nosotros también somos como los doctores digo, la gente que se acerque con alguien un abogado y si este lo trata bien se siente cómoda pues quédese ahí igual con el doctor si no se siente cómodo o cómoda pues que busque el doctor que desea en ese aspecto nosotros tenemos pues la responsabilidad de quedarse con la información que los clientes nos proporcionan somos como los padres básicamente y existe el privilegio abogado-cliente que es súper protegido bajo la constitución de los Estados Unidos y algo bien importante es que no le pregunte a nadie que no sepa o sea siempre nos vamos con la vecina con la hermana es que no me pasó le dijo y siempre va a ser bien este único peculiar y único tu caso para irse a platicar a medio mundo mejor a alguien que sepa y que te pudiera ir desmenuzando el tema definitivamente definitivamente hay muchas áreas del derecho dentro de lo que a mí me respecta que es inmigración pues cada caso es distinto no compares el de la prima el de la sobrina el de la abuelita porque una situación puede ser completamente puede ser que haga y cambie la situación completamente entonces al final del día vale la pena que se acerquen con un profesional vean dos o tres opciones y en base a eso que puedan tomar una decisión inteligente porque al final estamos hablando de sus vidas no queremos abrir esas cajas de Pandora donde se puedan arrepentir sí claro y como dices tú a lo mejor el caso de Panchita la vecina pues le fue bien súper bien porque a lo mejor el que le tocó era bien buena onda y tú llegas con uno que anda pero enchilado con la vida y llegas queriendo ser igual de simpática que Panchita y pues ya la regalas sí eso es súper común todos los días me toca platicar con gente que me dice es que inclusive ya te había ido a ver pero mi esposo me convenció de irnos con este señor o con esta señora al final del día me negaron la residencia y ahí ya como le haces la residencia no perdón que lo interrumpa no es ¿por qué me hablas de usted? ah no ándale a ver si la defiendes ándale a ver si la defiendes para ella si tiene 30 por arriba ya eres un súper ruco pues ya ya me morí entonces sí ya estás aquí defendiendo ándale no te dejes engañar por esa cintura mira él defendiéndome y usted ya por eso ándale ya estás volviendo aquí de la residencia ah sí la residencia es seguro que te la den es seguro que te la den siempre o no es seguro cuando van conmigo me dice me preguntan lo mismo y usted me lo garantiza le respuestas no usted me lo garantiza y les digo no yo no puedo garantizar algo que de mí no depende pues claro el abogado que lo haga sí cuidado con ese abogado yo no conozco a ningún colega que vaya a firmar una garantía claro por obvias razones la decisión depende de un oficial consular o de un oficial de inmigración o de un juez de inmigración entonces sí hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto no prometer algo que no puedes cumplir pásanos tus datos para toda la gente que te quiera contactar tanto en Ciudad Juárez como en El Paso sí abogadorodriguez.com bien sencillito ok el teléfono se les va a olvidar abogadorodriguez.com esa es mi página donde pueden dejar su pregunta estoy en Facebook me encuentran bajo abogadorodriguez y con mucho gusto estoy ahí para contestarle cualquier duda estoy ofreciendo consultas gratis ok perfectís que se acerquen con toda la confianza sí que se acerquen con un servidor y más que nada si se puede hacer algo se les va a informar si no también sí hay gente que no le caigo bien por ese aspecto es que me lo dijo muy tajante las cosas como son y también hay que ser realistas digo no vamos a embonar con todo el mundo a lo mejor si yo te digo es que me siento más a gusto con una abogada mujer a lo mejor tú hasta me puedes referir con una que tú digas oye es de amiga mía o de mi confianza y conozco muy buenas abogadas de inmigración en el PAS ahí está así que ya lo sabe es abogadorodriguez.com correcto muchas gracias por estar con nosotros gracias chicas gracias Suri gracias Suri es un placer por tan brillante porque si hoy mira que más brillante oye besos a cada milímetro de la cintura de Suri que soy su fan voy a hacer una fanpage que sea así me voy a llevar a Carla a mi casa para que me levante eso voy a hacer yo amo la cintura de Suri fan.com ahora si ya nos vamos recuerda que nosotras somos fuimos y seremos medios de seda adiós gracias